hola hola cómo han estado espero que muy bien esta vez regresamos con un vídeo que es muy especial para nosotras unos amigos que viven cerca de donde nosotros estamos nos han invitado a su finca vamos a preparar muchas cosas que llevan el lote así que por favor acompáñenos para llegar a casa de nuestros amigos tenemos que caminar aproximadamente unos 30 minutos y el paisaje es hermoso sobre todo si una noche anterior ha llovido las nubes se ven hermosas es un mar de nubes hermoso que se ve aquí arriba y también podemos ver mucha vegetación y también muchos ejemplares bellos por ejemplares nos referimos a estas cositas que les vamos a dejar aquí abajito ya casi estamos cerca ya nos falta muy poquito y lo primero que ustedes van a ver y que nosotras vemos aquí es la milpa y ahora vamos a saludar a don filiberto él es nuestro amigo conjunto con su esposa que ahorita no va a aparecer pero más a ratito si la verán y él ahorita nos está mostrando cómo cortar los elotes miren hay una técnica para cortar los elotes así que aprendan amigos y con estas mazorcas vamos a hacer muchos platillos que llevan el lote más adelantito los podrán ver el huitlacoche es un hongo si aunque ustedes no lo crean nosotras tampoco lo podíamos creer es un hongo un hongo que crece entre los granos del maíz pero ya preparado con cebolla y paso de tomatito es delicioso delicioso pues primero lo primero no a desayunar así que aquí está la masa donde se van a preparar las tortillas que salen delicioso y también que creen ya está listo el desayuno les agradecemos mucho realmente estos amigos son unas personas que nosotros apreciamos mucho y bueno aquí están friendo unas carnitas y esto es para nosotros que es chipilín con bolita que rico han probado el chipilín con bolita si no lo han probado es algo que tienen que probar cuando vengan a chiapas y ahora vamos a ver cómo se hacen las tortillas hacer tortillas en verdad que es un arte y mucha práctica yo siempre digo en la manera en que yo aprendí fue así de cada que tenía oportunidad era practicar y practicar obviamente a ellas les sale súper perfecto no está ya hasta el tamaño el grosor o sea todo les queda súper bien porque son muchos años de práctica así que si ustedes también lo quieren intentar inténtenlo créanme que vale la pena hacer nuestras propias tortillas Belén dice que quiere hacer una tortilla así que vamos a ver cómo le sale yo aunque no lo crean amigos ya aprendí a hacer tortillas así que quizás en algún vídeo ustedes puedan ver cómo me salen las tortillas a mí pero en esa oportunidad será la de Belén para que ella veamos cómo hace una tortilla pero así es como se hacen las tortillas aquí en esta región donde vivimos y es lo más rico del mundo una tortilla recién salida con su salita que rico como les dijimos al inicio esto es una cuestión de práctica y entonces tenemos que practicar mucho para que nos salga una como las que ellas hicieron no también aprovechando esta oportunidad les vamos a contar de una tradición que es muy popular por esta región cuando te enseñan a hacer tortillas y para voltearlas si no sabes o no quieres atreverte a voltearlas tú porque piensas que te vas a quemar pues muchas veces tu mamá o tu abuelita literal que te ponían tu manita en el comal y casi que te quemabas y así decían que aprendías verdad o mentira pero eso nos pasó a muchas yo también así tuve que aprender cuando era niña ahora vamos con el segundo platillo son tamalitos de elote una cosa que me encanta del campo es que nada se desperdice o sea todo podemos usar para poder cocinar y aquí lo que está haciendo el hijito de nuestros amigos es pelar las mazorcas para que entonces hagamos la como la envoltura del tamalito no esta es la forma en que también en nuestra región hacemos los tamales los pictes también aquí en esta zona de chiapas conocemos a los tamalitos de elote también como pictes una vez que ya hemos sacado las mazorcas y tenemos las hojas cortadas procedemos a lo siguiente rebanar los elotes otra de las cosas especiales que tiene vivir en el campo es que también puedes compartir tu comida con tus vecinos y también digamos si tú quieres cocinar algo muchas personas se pueden juntar para ayudarte a cocinar y en este caso nos está acompañando también la tía de nuestros amigos y su sobrino que también están aquí con nosotros hoy conviviendo y eso es muy bonito una vez que todos los elotes están ya rebanados vamos a proceder a molerlos y también algo que es muy típico del campo y que también en muchos hogares de México hay son los molinos era la manera en que antes se licuaban las cosas ahora se inventaron las licuadoras pero creo que toda buena señora mexicana ama de casa tiene su molino en muchas casas mexicanas hay ese molino y es así como aquí los vamos a procesar ya que están todos procesados le vamos a añadir los demás ingredientes un poco de sal luego va el azúcar y finalmente el aceite y después procedemos a preparar nuestra vaporera también el asunto de la vaporera es todo un ritual como decimos aquí hay muchas vaporeras que ya vienen con el disco incluido que es como el disco vaporizador pero en este caso nosotros lo hacemos aquí ¿no? y entonces ¿qué es lo que hacemos? es poner las mazorcas de los elotes que hemos rebanado hasta abajo para hacerle como un tipo camita y encima de eso ponemos ya el tamalito de elote ya formado aquí van a ver después como los vamos formando y entonces es cuando procedemos a meterlos y ya una vez llenita nuestra vaporera pues los ponemos en el fuego y después de unos minutos más o menos como 40 minutos de 40 a 50 minutos en el fuego ya van a estar listos obviamente si lo hacemos en nuestras casas con estufa también va a durar de una hora a una hora 15 o 20 minutos en el fuego ¿no? entonces ¡ay! el olor es riquísimo, riquísimo me gustaría que ustedes pudieran sentir eso también ahora vamos con el tercer platillo bueno no es realmente un platillo es una bebida, es una bebida también muy antigua por así decirlo una de las bebidas más emblemáticas de México también junto con el atol agrio por esta vez no vamos a hablar de él pero básicamente ¿qué es lo que hacemos? una vez que tenemos el elote ya pasado en el molino o sea que lo hemos pasado en el molino vamos a llevarlo a la licuadora para que quede un poquito más fino antes como lo hacían en vez de la licuadora era en el metate ¿no? lo pasaban una vez en el metate para que quedara más finito y ya en la olla o en la cacerola ¿qué es lo que hacemos? ponemos esa pasta ya más fina, le agregamos agua y lo movemos y movemos y movemos hasta que espese y le agregamos una ramita de... una rajita sería una rajita de canela con un poco de azúcar y también queda muy rico, es muy deliciosa esta bebida vamos a hacer una parada técnica y ya que todo está caliente vamos a comer un tamalito y vamos a disfrutar de la bebida del atolito de elote ¿no? la verdad es que la combinación es muy rica y así calientito se siente también muy bien es un poquito nublado entonces eso lo hace más rico aún ¿no? mientras Belén sigue disfrutando de este tamalito con la bebida vamos a proceder con la cuarta cosa que vamos a hacer hoy que son las tortaditas de elote las tortaditas de elote son también uno de nuestros platillos favoritos nos encanta comerlas ya sea de desayuno o de cena llevan solamente los granos de elote triturados un poco de azúcar y aceite ponemos nuestro fuego, nuestro sartén le agregamos un poco más de aceite y empezamos a formar las tortaditas le podemos dar la forma que nosotros queramos y es sumamente delicioso con una taza de café o también una taza de atolito es así como vamos a terminar este video hoy pudieron conocer un poco acerca de la vida del elote es así también como vamos a titular este video también este video está inspirado en una youtuber que es de China que nosotros admiramos muchísimo por todo lo que hace y por todas las cosas que nos da a conocer de su país y también nosotros esta vez quisimos mostrarles un poquito de nuestro país de las cosas que se suelen comer en el campo en esta temporada cuando las cosechas vienen así que espero que también lo hayan disfrutado tanto como nosotras y como dicen nos vamos con el corazón contento y con la panza bien llena ok antes de irnos queremos agradecer a nuestros amigos que nos hayan invitado y también por el tiempo que hemos compartido juntos estos amigos son unas personas que nosotros apreciamos mucho porque siempre siempre nos invitan y son súper hospitalarios aquí cuando venimos nunca bajamos con la panza vacía así que eso está súper bien y no sólo por eso sino por la amistad que también hemos desarrollado a lo largo de los años que los hemos conocido bueno también vamos a hacer una pequeña dinámica le vamos a mandar un regalito no importa en qué parte del mundo vivas puede ser en México o puede ser en otro país le vamos a mandar un regalito muy típico de aquí de Chiapas a las dos primeras personas que nos digan cuáles son las cosas que preparamos el día de hoy ok así que estamos atentas a sus comentarios que tengan un bonito día cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo bye bye y le